En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejor corrector de postura. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Botec corrector de postura. Corrector de postura espalda. Hombros para hombre. Mujer talla única. Espalda recta soporte correctores para aschar alfaja. Incluye 2X soportes para hombreras. 1X rodillera. Su precio orientativo es de 15 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.5 sobre 5 puntos. Top 4 Anoxyche corrector de postura espalda hombros para hombre. Mujer talla ajustable chaleco corrector de postura transpa y arabales ideal para aliviar los dolores dorsales. Toraciques. Cuello. Hombros. Su precio orientativo es de 17 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.8 sobre 5 puntos. Top 3 Meamaecker corrector de postura. Corrector de espalda inteligente con función de vibración para aliviar el dolor de espalda. Pecho. Cuello. Hombro. Su precio orientativo es de 22 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 2 Senmate corrector postura espalda. Hombros. Corrector de postura para hombre. Mujer. Ajustable espalda recta soporte faja. Aliviar dolor. Mejorar postura joroba incluye 2 sombreras. 2 rodilleras. Su precio orientativo es de 17 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 1 Sociales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cinturón de cintura doble mejorado. L. Cintura 32. 39. Su precio orientativo es de 18 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.